¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Jaxdor y hoy me acompañarán a este epi vlog a San Marcos Tengo lentes porque recién me acabo de levantar y ya no todo chino Bueno Brian, ¿Usted para dónde va? Para los USA ¿Para los USA? ¿Está listo o no? Ya Bueno y nuestro amigo Jordi está haciendo un TikTok Bueno amigos y ya vamos rumbo al hospital para encontrarnos con el Coca Bueno amigos y ya nos encontramos aquí con todo el bandón y seguimos aquí con el epi vlog Vamos camino a San Marcos y aquí ya se encuentra el cuate Jordi Coca y el otro amigo del truco Y el chofer Un saludo cuate Saludos Vamos camino a San Marcos y ahí se encuentra toda la banda Bueno y también aquí ya vamos con los amigos A ver Henry, ¿Qué tal va el viaje? Ah pues ahí con calor o el mirazo normal ¿Ya sabes a qué manda ahí? Sí ¿Qué no? Todo loyo, me duele estar bien sentado ¿Y por qué? Bien sexy en un sentado Brian, ¿Qué tal el viaje? Bien ¿Y ese mojojón? Ya vamos a llegar, solo faltan 25 minutos ¿Y ese Kun? Estoy cansado porque las canas ¿Y usted es chofer? Ya mero, pero les dio hambre ahí ¿Y usted Jordi? Aquí está Bueno amigos, aquí estamos en una paradita express, vamos a ver un rico chiquiarrón con una tarnita aquí Con amigos del Kenan, el Brujo El Coca, ¿Qué te voy a comer? Y seguimos Rujo a San Marcos ¿Ya tenías a Sambrita de Coca? Señores ¿Cómo están? ¿Hanlo payado? ¿Hanlo asco? Náuseas ¿Tienes que todo el plato? Oiga color, tiene náuseas Que vean a quién traemos ahí ¿Quién es el Jordi? El Kron de Brian Bueno amigos, ya nos encontramos aquí en San Marco y aquí estamos ya con Henry y con todo el club que por allá van caminando Bueno amigos, estamos caminando rumbo al hotel Vamos a preguntarle a Coca, ¿qué tal? ¿Criete la vibra de este pueblo? Bueno señores, la verdad que estamos empezando vamos a ver qué tal nos va y cómo nos reciben al final toda la gente a las 2 de la tarde prácticamente vamos a estar en el parque haciendo una fotita a ver qué tal nos reciben a ver si tenemos aceptación por aquí y también nos encontramos aquí con un amigo del Tru un grupo de aquí de San Marcos aquí de Nuevo Proceso San Marcos aquí iniciando a hacer videitos chingones aquí con el Team de Coca agradecido porque nos aceptaron la invitación y esperando que nos salga todo de huevo y aquí vamos a estar en el parque todo nítido Bueno pues nos toca subir ahora prácticamente todas las gradas rumbo hacia el hotel para ir a instalarnos y a ver qué sale al ratito ya en el evento ¿Qué hago con la subida? aquí viendo la piscina que pensaba tirarle el teléfono a mi madre usted se va a bañar al rato ¿o no? yo veo que está un poquito verde el agua pero así se vacían así nos vamos a bañar bueno por si algún día Brian nos logra hacer falta en una grabación no sé, está enfermo o que esté estudiando o algo así tenemos ya azuclon preparado bueno pues seguimos aquí, aquí el coca, aquí la amiga bueno y es su turno de actuar, ¿cómo se siente? ¿está lista? Henry presenme el micrófono para que se escuche mejor el audio porque este estabilizador usa micrófono pero o sea se escucharía mejor el audio bueno y el amigo Mojojojo un poquito bien cómodo aquí el amigo Jordi, el amigo Kung está listo para la actuación no caen cecerotes ni que pollos fueran no, que jeje mucha, qué hermosa siento influencers así con esa mierde viene toda la banda de pupilo para la verga aquí estamos con coca bueno, vamos a verga soy Brian, ¿cómo estás? qué putaza ahorita vamos a ir a la piscina a tomarnos fotos Pues aquí seguimos y ya vamos ahora, quizás voy a tomar la foto para el video final Bueno amigos, pues aquí seguimos, ya Coca terminó de grabar su videito Ya llevamos un video señores, faltan otros tres ¿Qué es usted loco? ¿Un en vivo? Ahorita vamos a transmitir en vivo, vamos a ver qué pedo dice la banda A ver si se conecta más Al más buena guitarra es el avance Es que no hay señal, ¿verdad? ¿Usted qué piensa de esta actividad? La verdad que todavía no nos conoce mucho Y aparte está lloviendo Ay mi amor, que bueno que tu marido no se ha enterado de esto Lo que pasa es que está trabajando Con un saco de un hijo de soja Bueno amigos, si nos estamos despidiendo ya del vlog, a ver, despídense ustedes del vlog Y nos vemos en el próximo vlog Bueno amigos y este fue el epic vlog aquí en el nuevo progreso San Marcos creo y nos vemos a la próxima con otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!